Hey, baby, vente, vamos a bailar Con una moneda en la recola Pide una mateada con refresco de cola Vamos a bailar con esta rola Que me enamoré en la fuente de sol Pero oye, nena, dime que sí No seas mal, no seas así Tú me gustas y yo a ti Estás hecho para mí Dame un beso Pasa un cereza Oye, nena, no seas tan fresa Tres de cabeza Desde que te conocí Yo me enamoré de ti Nena, al fin me dices sí Y por eso canto así Chumbi, 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 chumbi. Hey baby, desde el primer momento que te di Yo supe que eras para mí Y ahora que mía eres al fin baby Voy a hacerte muy feliz Chubidubi, chubidua pao